qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro acá con down the rabbit hole que pues es un excelentísimo juego que me ha llegado en estos días de parte de la desarrolladora para revisar acá en el canal para probarlo y de verdad pues vamos a ver de qué va este juego es un como un cuento algo así relacionado con alicia en el país de las maravillas vamos a darle acá lo que es partida nueva y tenemos introducción vacío vacío estos son como quien dice las ranuras de guardado así que tenemos tres a disposición vamos a seleccionar acá la del centro y bueno primero lo que debo decirles es ok aquí ya comenzaron a hablar falta tener subtítulos acá porque tiene una reciente actualización que dice que ahora tenemos subtítulos en español sé que los hay pero en estos relatos de voces deberíamos tener subtítulos entonces ahí ya vemos a nuestro personaje fíjense que bueno gráficamente yo sé que desde afuera para los que no han experimentado lo que es la realidad virtual no entienden un poco porque ven que cuando yo me muevo todo se mueve pero la realidad virtual cuando nos ponemos el visor se trata de que todo está fijo como en la vida real es decir por ejemplo acá de este lado yo tengo la casa pero si yo giro hacia acá la casa sigue estando aquí aquí exactamente entonces tengo todo alrededor el escenario entonces dice usa el stick izquierdo para mover a la chica así que vamos a mover ok seleccionamos a para examinar la trampilla así que vamos a ver ok no abre está cerrada pero aquí está la llave ok y debo decirles ustedes saben cómo cómo sería la experiencia por lo menos en la vida real de ver una casa de muñecas de esas grandísimas que abrimos y vemos por las ventanitas bueno así se ve esto así se ve esta casa que yo tengo aquí de hecho bueno yo puedo meter la mano en la en la casa lo que pasa que tengo los límites cerca pero bueno vamos a controlar acá vamos a abrir la trampilla entonces porque ya tenemos la llave y fíjense se abre un escenario allá abajo ok esto sí es diferente bueno por lo menos al cuento que yo conozco ok dice que toquemos el reloj intenta tocar el reloj ok ella sigue cayendo vamos a tocar el tocadiscos y hay una carta acá ok la carta cae a mis pies ahí está el conejo agarra me dice esta raíz usa las raíces para impulsarte hacia abajo ah ok para mover el escenario presionamos con los gatillos oh esta está genial agarra las dos raíces al mismo tiempo oh miren esto bueno miren puedo girar el escenario como me dé la gana puedo acercarlo mucho puedo alejarlo pero vamos a dejarlo acá ahí así ok y tocamos la carta como les digo la experiencia como la casa de muñecas de hecho lo tengo acá y miren yo puedo meter la mano acá oh ella cayó de allá arriba yo quería ver el escritorio los detalles del escritorio pero wow que susto me ha llevado que entonces ya puedo empezar a controlar y todo es en 3d todo es en 3d de hecho la profundidad del escenario es como les digo como una casa de muñecas y todo está muy bien detallado se ve increíble y acá con las raíces podemos mover a nuestro antojo lo que es el escenario allá arriba está la casa donde comenzamos oye está muy original este juego y miren puedo girar así así está muy genial vamos a controlar al personaje ok ahora estamos en primera persona y estamos dentro de la casa sigo insistiendo la casa no se mueve como ustedes lo ven allá la casa está fija como en la vida real tengo el conejo aquí de frente y acá detrás hay muebles libros ok no la reina obviamente en donde estoy hay una reina asesina cómo es que hablas vamos a darle una reina asesina oye tenemos un póster acá de la reina ok tranquilízate está bastante genial este juego está muy original y es un juego de aventura completo es un juego de aventura completo como si se tratara de consola pero esta experiencia es otra cosa por cierto este juego tuvo una reciente actualización hace unos días con el modo de 120 hercios un juego que se suma a la lista de los de oculus que ahora van a 120 hercios entonces oh que genial miren esto aquí estamos ahorita puedo agarrar las raíces y moverlas hacia acá y como les digo miren vean y como les digo miren vean aquí estoy metiendo mi cara prácticamente en la casa es que la profundidad es increíble miren puedo moverlo hacia abajo hacia arriba lo voy a dejar aquí y sigo controlando al personaje oye que genial está este juego miren los conejitos vamos a agarrar las cartas que están acá las cartas se acercan a mi cara manchas era una gata manchas era una lagartija manchas era una tortuga una gata correcto así que bueno seguimos hay una carta ahí examinar ok creo que la tengo que coger yo efectivamente oye no está muy genial este juego de verdad ahora sí a ver hay otra raíz acá vamos a moverlo así ok presiona el botón de menú para ver el progreso ok tenemos una cartita icono de conejo icono a ver ya esto lo puedo mover ya vamos a ver este menú bien ok ahora sí lo tengo aquí a esta distancia como si me apareciera en la vida real acá invitaciones de la reina ok cerramos acá tenemos la carta aquí arriba y ella va hacia allá oye no ah se apareció por acá que genial como se van abriendo los escenarios y creo que los anteriores van quedando miren vamos a ver acá efectivamente y arriba la casa donde comenzamos entonces bueno vamos a mover ok ahora sí creo que vale la pena mucho hacer una serie de este juego creo que hay que considerarlo así que solamente aquí vamos a hacer un vistazo previo ahora estoy acá en primera persona estoy dentro hay relojes y bueno se agradece porque esto es nuevo esto es nuevo se lo incluyeron hace poco de los subtítulos en español pero como digo los relatos en voces deberían estar traducidos también así que tomar nota desarrolladores nunca la he visto abierta esa puerta nunca la he visto abierta ok vamos a ver intenta tocar los relojes en las horas correctas a ver este estoy metiendo la mano en el en el escenario vamos a ver ah no ok lo hice mal vamos a ver otra vez llevan un orden ok creo que este ahora y por último este ok se abrió la puerta que genial el se va ok entremos aquí a ver ok está muy muy genial una obra de arte este juego de verdad que que mágico que mágico no se imaginan la experiencia y miren hay una carta acá escondida ajá rompí la pared fíjense hay cartas ocultas en los escenarios así que vamos a mover acá oye que detalle de verdad provoca cogerlo parece unos muñequitos y mueve la boca al hablar pero como les digo voy a hacer una vista previa de esto porque vale la pena hacer una serie completa de este juego está demasiado genial está demasiado genial y bueno si la serie va genial podemos sortear un código podemos sortear una llave para este juego y por supuesto como siempre les digo en la descripción de este video van a encontrar la información completa del juego y también el enlace oficial para su compra miren hay otra carta acá ok hay que mover esto sería a ya va cuál es la hora que tengo que poner ok no entiendo qué hay que hacer acá ¿qué es esto? pensé que era una mesa de billar vamos a ver qué hay acá ok ok ahora estoy dentro miren el reloj pero ahora soy yo el que está dentro y hay una hoja en la mesa ok supongo que la pista está acá presióname para salir de la vista previa oh miren pero aquí tengo la pared así que no voy a poder tocar esto si es que hay que tocarlo hay que tocarlo así que vamos a presionar B vamos a ver si ok ahora sí lo tengo aquí pero cuál es la clave ok yo supongo que la clave está en esta mesa es probable a ver ok es la única que sé que me dieron acá triángulo a ver un ch dios cuál será la clave de esto la combinación ok debe estar entonces ah miren aquí está a ver vamos a aquí está otra fíjense este símbolo es un palito y aquí hay otro fíjense hay que ser muy detallista oye la sala donde estaba yo hace rato es que de por sí todo el escenario siempre está ahí de verdad increíble oye tienen que probar este juego de verdad entonces esto es un 2 y el 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 que es como un trébol es un 1 ok vamos a entrar acá este es un 1 este es el 2 y me estaría faltando esta excelente wow que genial tengo que coger la carta ok ah bueno es que me lo decía mira a tu alrededor ok y entonces la carta ok ya la carta no está vamos a ver a ver y se siente se siente cuando uno coge las raíces y mueve porque el mando vibra de una manera que hace tac 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 o sea como para mover exactamente el escenario pero entonces cuál es la hora ah miren otra carta otra carta pero entonces esto es una trampilla pero no hace nada ahí si super extraño el sándwich pero bueno este reloj está totalmente dañado ok esto será que tengo que soltar acá la cuerda todo tiene que estar acá ok vamos a ver si puedo acceder a la carta vamos a alejar esto un poco y con el botón de menú de hecho ya tengo todas las cartas de acá ok creo que lo vamos a dejar hasta acá pero ya por lo menos echamos el vistazo previo el juego está demasiado genial recuerden consultar en la descripción en la descripción del video vamos a ver esto no se mueve a ver ya y bueno yo por ahora me despido así que antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like comentar y nos vemos en una próxima oportunidad me y me Gracias por ver el video.